Música Se acabaron las vacaciones de invierno, este lunes alumnos, administrativos, profesores y padres de familia regresaron a la realidad Ay si, ahorita estuviéramos en la camita no, calientitos pero pues ya que... Si ya se acabaron Oye y como te sientes ahorita? Pues, pues un poco aburrido ¿Querías venir a la escuela o no? No ¿Por qué? No sé, me quería quedar en mi camita Y es que en efecto no faltaron aquellos que tras 18 días de dormir, comer y dormir, aún querían más Si, que mal ¿Extrañas tus vacaciones? Si Oye, ¿listo para estudiar o no tan listo? No tan listo, ir a la escuela, no tengo de otra Oye, ¿te costó trabajo levantar? Si ¿Por qué? Porque yo no quería venir, quería descansar Así que para lograr que las criaturas se levantaran temprano, los padres de familia tuvieron que hacer de todo Para ellos sí, levantarlos temprano, se acostumbraron a levantarse tarde en vacaciones y ahorita pues sí les costó trabajo Desde la noche los preparo, saben que ya acuéstense temprano, que hay que madrugar y pues les costó trabajo dormir pero sí se levantaron temprano Sí se platicó con él, se le dijo sabes que ya vete a acostar porque mañana hay que levantarse temprano y sí, ya no le costó trabajo Aunque también hubo casos en los que estas negociaciones no fueron necesarias pues tampoco faltaron aquellos pequeños gustosos por regresar a los libros Me gusta estudiar ¿Y ya vienes listo para los libros? Ya Porque yo duermo bien Sí ¿Y ya sabías que había que regresar antes? Sí ¿Cómo te sientes? Bien ¿Lista para estudiar? Sí Tan solo en Puebla este lunes 7 de enero regresaron a clases alrededor de 1.800.000 alumnos Mientras que a nivel nacional más de 35.5 millones de escolapios retomaron los estudios Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias ¡Gracias!